Ok, 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 veamos el nuevo trailer y... ¿Qué carajos? ¿Esa no es la jodida armadura o sí? Muy buenas gente, ha salido el último trailer de arma de Monster Hunter Wilds y obviamente se ve que dejaron lo mejor para el final pues nos han mostrado muchas cosillas geniales de cómo se jugarán las duales en la nueva entrega además de que la armadura... ¡Ah, Dios! Esta jodida armadura pero bueno, como es costumbre, hagamos un pequeño análisis de lo que vimos en este trailer de arma de Monster Hunter Wilds y aquí la tenemos, la armadura con la que nos presentan esta arma pero... de esto hablaremos hasta el final pues quiero dar mi opinión y teoría así que en esta ocasión vámonos directo a los navajazos y hoy nos toca agarrar de saco de boxeo al balajara y vemos el clásico combo de siempre con el golpe arrollador y seguido de los combos con la Y o bueno, con el triángulo dependiendo de tu control y luego nos muestran el modo demoníaco donde aquí es donde empiezan a relucir pequeños detalles interesantes de entrada nos muestran el hub donde podemos ver las clásicas dos espaditas cuando entramos en este modo además de que podemos ver que se mantiene la carga de estas como siempre pues vemos como después de activar este modo el cazador hace el tajo giratorio y vemos como esta se empieza a cargar pero todo cambia un poco cuando realiza la danza letal pues vemos que al hacerla consume lo que habíamos acumulado y aquí tengo un poco de conflicto si se dan cuenta mientras ataca parece ser que activa y desactiva este modo pues vemos en varias ocasiones como brilla la cazadora además de que realiza el clásico sonido de activación eso o tenemos algo nuevo durante este modo que nos consumirá la carga quizás para hacer más daño o algo así aunque yo apostaría más a que es la primera acción y que podremos activar o desactivar este modo mientras nos movemos pues se ve que en esta entrega han optado mucho por hacer que los movimientos sean más fluidos pero dime main duales, ¿tú qué opinas? lo siguiente es el modo archidemoníaco que al parecer vamos a tener una especie de reward pues aquí tendremos bastantes variaciones como este click y brillo que podremos hacer y que nos cambiará la animación de la ráfaga demoníaca dándonos en el último tajo doble un salto hacia atrás así que suponemos que este brillo o carga se hará con la Y más B o bueno el círculo y triángulo dependiendo de qué control estés utilizando pues como vemos nos quita carga al hacerlo y ahora lo que sin duda se robó el tráiler es este tremendo ataque en modo preciso donde saltamos con este tajo doble para luego saltar hacia atrás y con la slinga agarrarnos al monstruo y aplicar la de Levi de Attack on Titans y es que es simplemente espectacular en serio que este es uno de los movimientos más llamativos que se han mostrado y vaya que este giro sobre la espalda del monstruo no es nuevo pero el cómo llega hasta este ataque sí que lo es por lo que suponemos este ataque dependerá enteramente si podemos conectar este primer golpe o no así que habrá que tener cuidado y medir bien la distancia lo siguiente que vemos es un parry que tiene mucha similitud al estilo sombra de Generations claro que también se podría decir que se parece al que tenemos en Rise aunque yo optaría más por el estilo sombra aunque aquí agrega un poco de su propia cosecha porque una vez hecho este esquive nuestras duales brillarán y al parecer desbloquearemos nuevos movimientos pues vemos que realiza este tajo en torbellino y esta evasión giratoria pero en el aire que por cierto este torbellino nos recuerda a una de las artes de caza que tenemos en Generations además algo bastante curioso es que este efecto tendrá una duración bastante considerable muy al contrario de lo que dura en Rise o en Generations y ya casi para finalizar tenemos lo que parece ser el finisher de la monta pues vemos a la cazadora arriba del balajara dando múltiples tajos giratorios sobre su espalda para luego ir bajando hacia su brazo mientras gira y separarse de un tajo del monstruo además de que vemos que el balajara queda listo para la paloterapia y para terminar vemos una nueva danza demoníaca personalmente me parece una variación de estos tajos rotatorios que podemos hacer después de una ráfaga demoníaca pero con un par de agregados y ahora si podemos aplicar de que se guardaron lo mejor para el final pues lo que hemos visto en las duales de verdad que me han gustado bastante seguro que a los main Beyblade les ha gustado lo que les han mostrado y si es así déjame saberlo en los comentarios y ahora si si te quedaste hasta el final hablemos de lo que pienso sobre la armadura pues como saben esta armadura es nueva y lo digo muy entre comillas pues esta no parece pertenecer a ninguno de los 5 monstruos grandes que hemos visto en los trailers pero si tiene una increíble increíble similitud a una bestia de colmillos antigua el congalala y es que miren esta es la armadura femenina vista en el trailer y esta es la armadura femenina del congalala son prácticamente iguales solo que vemos un cambio significativo en el casco que en el del trailer pues tiene estas rastas que en el original no ahora en la armadura masculina que dicho sea de paso esta tiene más similitud con la original incluso podemos ver la cara de un mono en las sombreras y sin mencionar de los pelos rosas en las armaduras si bien este podría ser un rigor de la armadura del congalala no podemos confirmar al 100% de que estará por lo que para mi es como un 80-70% probable de que el chango nalgón rosa esté de vuelta en Wiles y es que esto cambiaría totalmente si en el trailer no se hubieran mostrado el arma del monstruo pues lo que vimos fueron las duales de hueso en lugar de las maracas características del conga ahora si te preguntas que carajos de importancia o relevancia tiene que aparezca o no en Wiles el congalala pues simplemente digamos que sería por nostalgia pero dime ¿tú qué opinas de esto? ¿crees que si es la armadura del congalala o solo nos estamos haciendo pajas mentales? y antes de terminar quiero agradecer no solo a los miembros del canal y a los donadores sino a todos los que apoyaron estos videos en serio que ha sido todo un reto hacerlos pero verlos, comentar y disfrutarlos me han animado a seguir haciéndolo nos quedaría nada más el día 20 el tercer trailer así que los estaré viendo por ahí y pues yo soy Adrian y por fin podré dormir bien y nos vemos en la próxima cacería bye bye hunters happy hunting